Entre el 11 y el 13 de noviembre se llevarán a cabo las fiestas de Ligo en el corregimiento Alto de Sabanas. Una variada programación hará parte de las festividades, las cuales llegan a su versión número 18. Se va a encontrar con del reinado, con una visita a la nueva hidroeléctrica que están haciendo. Habrán trovadores, habrán muchos artistas, habrán premiaciones. Estas fiestas que se realizan durante el mes de junio debieron ser trasladadas para esta nueva fecha debido a los problemas de accesibilidad a dicho corregimiento. No les hicimos en junio porque la vía estaba en muy malas condiciones, pero ya la vía está en muy excelentes condiciones transitables, está muy buena y por eso las vamos a celebrar en este mes, en noviembre. La idea es que sí asista mucha gente y porque es fin de año que ya la mayoría de gente puede asistir. En esta ocasión solo se cuenta con una candidata al reinado cívico, razón por la cual se le impondrá la banda y la corona como reina de Ligo en un evento especial el día domingo 12 de noviembre. Entonces tengo el gusto de invitar a toda la comunidad, al municipio, a todas las personas que quieran asistir a las fiestas que se celebrarán del 11 al 13 de noviembre en el corregimiento Alto de Sabana, se están cordialmente invitados. Ya está todo muy bien organizado, ya es que se llegue la fecha para que empecemos a parrandear en las fiestas.